¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Cia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos, bienvenidos a este pequeño videoblog en la cual simplemente lo que queremos es desearos feliz navidad! ¡Feliz navidad! Ayer estuvimos haciendo un especial, nuestro especial navideño, pero hoy queríamos, nada, a pocas horas de celebrar ya la noche buena, pues desearos de parte de Barbie y Cia, de parte de Cristina y Edu, más que Barbie y Cia, que es el nombre de nuestro canal. Sí, de Cris y Edu. De Edu y Cris, no. De Edu y Cris, que somos los que estamos detrás de Barbie y Cia. Algunos de vosotros, si alguna vez nos preguntan, ¿sois dos o tal? Pues detrás de nuestro logo, detrás de nuestro canal, estamos nosotros, dos personas normales, dos personas que no... bueno, pues disfrutamos con esto, realmente disfrutamos con esto. Nos divertimos, nos lo pasamos bien. Y todo esto es gracias a vosotros, simplemente gracias a vosotros. Sois lo más, sois lo mejor. ¡Os queremos chicos! ¡Os queremos! Pues eso, simplemente queremos desearos feliz noche buena, feliz navidad, feliz año. Bueno, el año todavía tiene que... Todavía queda un poquito, pero bueno. Tendremos también ahí cositas para el final de año. Y que tengáis una buena noche, una buena cena. Que tengáis una buena cena, unos buenos regalos de Papa Noel, de Santa Claus, o como queráis llamarlo. Sí. Y eso, que no os atragantéis con los polvorones aquí. Y este videoblog tiene también un objetivo secundario. Nada, simplemente es informar de que, ya sabéis que nosotros... Por las fechas que son. Sí, nosotros no solemos, siempre estamos ahí al momento. No descansamos, siempre estamos ahí con nuestros vídeos, dando de todo. Pero sí que descansamos. No descansamos, no se puede descansar. Hay que estar siempre con ellos. Pues eso, que también es para informar de que hoy, Nochebuena, y mañana Navidad... Navidad. Esto parece un bicicletico ya. Sí. Pues la frecuencia de vídeos del canal va a bajar hoy, por ejemplo. O serán vídeos más sencillitos. No tenemos nada programado. Bueno, sí, creo que tengo por ahí el final de Star Wars. Sí, tenemos el despertar de la fuerza. Había prometido que no lo iba a grabar, pero al final no he podido. Y lo he grabado y lo tenemos ahí preparado ya para publicarse. A mí nos gusta jugar y nos apetece. Sí, 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 es lo que hay. Sí, sí. Y nos apetece. Pues eso, que queríamos eso, que lo entendierais, que nos vamos ahora de Nochebuena, mañana estaremos también de Navidad y también tendremos, aquí se celebra San Esteban, que es el día 26. Sí, en Cataluña se celebra San Esteban. Sí que habrá vídeos, sí que habrá vídeos, pero bajaremos un poquito el ritmo. O sea, no os preocupéis que estaremos aquí dándolo todo, pero más descansados y tomándonos un poquito más de relax. O al igual en vez de un vídeo, un directo. Yo creo que sí que nos lo merecemos. Yo creo que sí, no necesito descanse. Pero es que el día que yo descanso, el día que digo, me falta algo, me falta estar con mi gente, me falta estar con mis seguidores, me falta estar con la gente que me ve, que al igual no me sigue, pero también me ve y te ven a ti, o que la gente solamente te quiere ver a ti, o a mí, también me lo han dicho. Sí, hay gente que solamente le ve a él. Que me quieren, que me quieren. O como, ahora no me acuerdo del nombre, o como una carta que nos comentaba que al principio yo les caía mal. Ah, es verdad. Y que solamente veía los vídeos de Edu. Y con el tiempo después de conocerte, y al revés. Que cuando veía un vídeo mío lo cerraba automáticamente, o que fuera un fichaje de Azuma y se muriera de ganas de tener a ese jugador. Pues que, y al final qué, al final cómo queda. Al final sí, al final ya. Y a ver, también me ha pasado al revés, que cuando veían un vídeo mío no lo querían ver, y solamente querían ver los tuyos. Y con el tiempo, después de ver conociéndonos. Somos un pack chicos, venimos allí en dúo. En dúo. Somos inseparables. Sí, sí. Pero que no, que con el tiempo conociéndonos y tal, ver que somos unas personas normales, que nos gustan los videojuegos, que disfrutamos de los videojuegos. Bueno, cada cual tiene su propio estilo, ¿no? A la hora de comentar o de explicar. Sí, sí, sí. Normal. Pero al fin y al cabo tenemos algo en común, que son los videojuegos. Y aquí estamos para disfrutar. Que nos gustan. Disfrutar. Pues eso, que este videojuegos es para desearos feliz Navidad. Barbilla y Cía os desea feliz Navidad, próspero Año Nuevo, felices fiestas, lo que queráis. Y también para informar de que nos tomaremos hoy y mañana un poquito de descanso para coger muchas pilas, hincharnos a turrón y cuando volvamos estaremos ahí enturronados y con ganas de seguir al máximo. Bueno, pero un dulce barbillástico os haremos. Sí, ¿así? Sí. ¿Cuál? No sé, uno, ya pensaremos en qué, porque tenemos ahí un kit de montajes aún, de cositas. Kit de montajes, también tenemos ahí unos bombones. De japonesas. De bombones. Están ahí. Pues hay que ver, nos gustan los dulces, no los podemos evitar. Pues eso, chicos. Bueno, en Navidad eso es nuestra perdición, porque dulces por todos lados. Yo estoy muy contento, a mí me encantan estas fechas. Sobre todo también estoy muy contento por lo del directo de ayer, que fue nuestro especial. de Navidad. Qué bonito. Con el árbol, vuestro árbol, el árbol de los suscriptores. Y para mí... Desprende ahí una obra de cariño. Si no habéis visto ese directo, está subido, está resubido. Pero yo creo que, aunque no sea verlo entero, verlo trocitos y tal, para que veáis cómo quedó el árbol y realmente disfrutamos. Al final, para ver cómo quedó. Yo disfruté mucho con el vídeo. Yo también, me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Y que se lo pasó genial, fue Morgana. Sí, es verdad. Que más de una vez me la lió, más de una vez me la lió a mí y luego a Cristina. Pero telita, telita. Pues nada, chicos. Nos vamos ya, de Nochebuena. Cerramos este vídeo y salimos por la puerta. Salimos por la puerta. Nos vamos aquí. A ponernos guapos. A ponernos guapos. Yo es que no puedo ponerme más guapo porque soy feo y ya no puedo ponerme más guapo. No puedo. Yo por mucho que lo intente, no. A repeinernos, a ponernos ropa de fiesta. Yo soy feo y no puedo hacer otra cosa. Qué tonto. O sea... No es verdad. Lo que pasa es que esto no pega, ¿eh? Para Nochevieja. Digo, para Nochebuena, no pega. Batman. Hay que ponerse un poquito así más. Qué pesa. Pero yo, qué problema ahí. No pega Batman ahí, oscuro. No pega, no pega. No, no pega. Me voy. Bueno, pues nada, chicos. Felices fiestas. Eso. Y nos vemos en próximos vídeos. En próximos vídeos. Adiós. Que lo paséis bien, ¿eh? Que lo paséis bien. Prometerlo. Mucho, mucho. Adiós.